Hola, bienvenidos de nuevo a Conexión Bahía. Nos vamos ahora hasta la localidad de San Fernando, donde la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León acaba de recibir un cargamento de comida que repartirá entre las familias más necesitadas en las próximas dos semanas. Más de una tonelada de productos no perecederos procedentes del Banco de Alimentos de la provincia de Cádiz. Vamos a conocer más sobre la labor social que realiza la Federación de Vecinos de la Isla. La Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León de San Fernando ha dado la voz de alarma. Necesitan donaciones de alimentos para poder atender a las 70 familias que acuden a sus instalaciones a pedir ayuda porque no tienen ni para comer. Estamos en la sede de la Asociación de Vecinos San Quintín, donde acaban de recibir más de una tonelada de productos procedentes del Banco de Alimentos concretamente 1.300 kilos que serán repartidos en los próximos 15 días. Y es que la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León es desde hace un año entidad colaboradora del Banco de Alimentos para distribuir las donaciones entre las asociaciones de vecinos de la ciudad. La Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León solicitó al Banco de Alimentos desde hace ya un año. Nos han remitido como entidad de repartidora del Banco de Alimentos en la provincia, aquí en San Fernando. De eso ya llevamos haciendo ya tres repartos, cuatro repartos hemos hecho ya. Y hoy, como estábamos viendo vosotros, acabamos de recoger una nueva remesa de 1.300 kilos que nos acabó de darla ahí para darla dentro de dos semanas, realmente que es cuando tenemos que darla porque ya hemos dado una al 14, en el 14 hemos dado una nueva remesa a la asa. Tenemos 69 familias que le estamos dando los alimentos, que es un total de cerca de 400 personas, la que estamos dando. Y una lista de espera de ahí. Mira y lo que dice Ana, así que tenemos una lista de espera bastante masiva para recoger los alimentos. Y es que la crisis ha hecho mella en las maltrechas economías familiares, hogares con todos sus miembros en paro donde no entra ningún ingreso al mes. Ante una situación desesperada, los vecinos acuden a aquellas entidades que sienten más cercanas, que no son otras que las asociaciones vecinales, de ahí que la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Isla se haya ofrecido a colaborar con el Banco de Alimentos de la provincia de Cádiz. Una cosa es que nosotros tuvimos una iniciativa, después de que vinían personas a la Federación, a pedirnos que ni tenían para comer, ni tenían trabajo ni mucho menos, y nosotros lo que nosotros podíamos hacer es hacer lo que estamos haciendo ahora. Nos embarcamos en esta nueva vía de solución, porque veíamos que vinimos pidiendo alimentos, y entonces solicitamos, como he dicho antes, al Banco de Alimentos, como sea una organización para poder darles alimentos. Personas de todas las edades e incluso vecinos que nunca antes se habían visto en esta situación, ahora tienen que pedir ayuda para poder disfrutar de un derecho fundamental, de una necesidad básica, la comida. Mayores vienen medianos, vienen jóvenes, entonces vemos que la necesidad hoy es a todo el mundo, entonces nosotros lo que preocupamos es que de lo que tenemos es lo que podemos dar, de lo que nos llega. Esta vez hemos tenido más alimentos, más distintos, debido a que como hicimos el día del vecino, y se hizo una recogida, la verdad, también agradecerle a Cuartes de Camposoto, que también nos dio una buena cantidad, entonces había más alimentos, más cambiante, ahora desde luego el Banco de Alimentos nos da, diremos, lo que nos da más que bien, grano, leche, no nos da nada específico, pero bueno, nosotros intentamos de que, esperemos que vamos a llegar a otras entidades, y otros comercios que nos puedan, porque se vienen las navidades, y vemos que mucha gente, hay mucha necesidad, porque esta federación ha hecho esto, pues debido a que a los vecinos, pues tanto a las asociaciones como a nosotros la federación, nos ha llegado la demanda de que criaturas que no tienen, y aquí lo vemos, aquí vemos familias que la verdad, no ingresan un duro de pesetas, son ocho, diez personas, son seis, son siete, y no tienen ingresos ninguno, entonces la verdad, pues lo único que pedimos es la colaboración de todas aquellas entidades de aquí de San Fernando, para poder nosotros, vamos a subsanar, toda la cantidad de familias que tenemos, porque empezamos con 48 familias, este último reparto se lo hemos hecho a 70, pero es que tenemos una lista ahí, os rozas, empezando, entonces la verdad, nos vemos derivados, aunque ustedes vean esto ahora mismo como está, pero esto en un reparto sale para afuera, porque esto estaba así, y hace una semana, y se ha vaciado. Los responsables de las asociaciones de vecinos, son quienes tratan directamente con los más necesitados, quienes conocen sus problemas, quienes viven de cerca los estragos causados por esta situación económica, por eso, desde la Federación, no dudan en organizar campañas de recogida de alimentos, y hacer un llamamiento a la solidaridad por parte de la sociedad isleña, una de estas actividades fue el Día del Vecino, en el que se llevó a cabo una recogida masiva de alimentos, con actividades y juegos para niños. Es que el Día del Vecino se volcaron, el Día del Vecino que lo hicimos en la Plaza de la Federación, la verdad, ahí tuvimos un éxito, porque se pusieron unas corchonetas para los chiquillos, y dijimos que, por lo menos para recoger los tickets, que eran gratis, por lo menos que llevaran algo, y la verdad, que tuvo una acertación, la verdad que fue estupendo, pero los barrios, claro, las asociaciones también están aportando lo que pueden también, pero hoy las asociaciones, como todos, estamos pasando una crisis muy mala, porque la gente no tiene, va a pagar, al revés, vienen a las asociaciones a que le ayuden, la gente no puede, una asociación se debe de su socio nada más, de su cota, y si hoy la gente no puede, porque es que no tiene, pues la verdad, lo estamos pasando mal las asociaciones, pero bueno, la verdad que están colaborando, ellas lo que pueden, aquellas que pueden, pues miran, cuando en cuando, pues hacen sus comprillas, y meten en el banco de alimentos, y nos ayudan, la verdad que sí, está Zanquintín, gracias a ella, porque nos han dejado este hueco, que la verdad, es muchísimo agradecerle, porque a ver si ya con el tiempo buscaremos otro, pero que no tendremos que buscarlo, nosotros lo que queremos es que, a ver si pasara esta racha, no tener que repartirlo, y no querremos buscar otro hueco, porque sea que las necesidades se hayan cubierto, pero la verdad que tú ves ahí, es cuando viene gente de todos, de todas las clases, jóvenes de todas las clases, tienen problemas de todos. Pero además de alimentos, la Federación hace un llamamiento a empresas y entidades, porque necesitan de manera urgente, un congelador. Que nos puedan dejar un congelador, porque vienen también a tirar perecederos, y no podemos congelarlos, tenemos solamente aquí un botellero, pero el botellero no es congelador, y entonces a ver si alguien, alguna entidad o algo, nos puede prestar, o lo que sea, algún congelador, para tener nosotros para tener perecederos, porque es que hay también material, que nos han mandado de carne, y con eso tenemos que congelarlo, para darlo a la semana siguiente, entonces pediríamos a alguna entidad, se le hemos pedido, también a las cervezas de Cuscampo, le hemos pedido también a San Miguel, y entonces no pueden ser varios, yo creo que a ver si hay alguna entidad, que puedan colaborar con nosotros, y nos dejen un congelador, y que se pongan en contacto con la Federación de Asociaciones de Vecinos, y al teléfono, al 617-7292-60, y le podemos atender, y le agradeceríamos que nos hiciera esa portación. Así que ya saben, si disponen de un arcón congelador, que pueda poner a disposición, de la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León, no duden en ponerse en contacto con ellos, porque sin duda, será de gran ayuda. Una vez más, kilos de solidaridad llenan las estanterías de esta asociación de vecinos, para llevar un poco de esperanza, a 70 familias isleñas. Continuamos, por desgracia, cada año se incrementa el número de personas que padecen cáncer, para concienciar sobre esta enfermedad, la Asociación Española contra el Cáncer, ha organizado su primera carrera en Cádiz, el objetivo principal es conseguir fondos, para los programas de apoyo integral, a pacientes de cáncer y a sus familias. La marcha va a tener lugar el próximo 26 de octubre, a las 10 de la mañana, desde la playa de Santa María del Mar. La Asociación Española contra el Cáncer, empezó este año, un poco a meterse en el mundo de las carreras, puesto que, bueno, también va de acuerdo con uno de esos postulados, que es vida sana, y entendemos que esto es vida sana, como factor de prevención de la enfermedad, también condicionada por las necesidades económicas por las que atravesamos, como todo el mundo. Y el Museo Provincial de Cádiz acoge la exposición Conservar el Pasado. En ella se pueden ver varias piezas del siglo I y II después de Cristo. Cerámica, vidrio y metal han pasado por un procedimiento de conservación a través de varias técnicas, puestas en práctica por el Taller de Arqueología del Museo. Ya sabéis, a visitarla. Las piezas exigen y, por tanto, se someten a esas intervenciones de restauración que son, como vamos a ver ahora, bastante complejas para, como les decía, poder comprenderlas y ponerlas en valor. Esta muestra, concretamente, está integrada por un conjunto de piezas de cerámica, metal y vidrio que han sido sometidas a diferentes tratamientos específicos en función de las características de los distintos materiales y también en función de su estado de conservación. El Colegio de Veterinarios ha puesto en marcha una bonita iniciativa para arrancarle una sonrisa a los abuelos. Se trata de la campaña solidaria de acompañamiento canino en residencias de mayores de toda la provincia. Para hablar sobre esta bonita iniciativa solidaria tenemos con nosotros al presidente del Colegio de Veterinarios, Federico Vilaplana. Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro programa, Federico. Muchas gracias. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Bueno, esta campaña se pone en marcha si no me equivoco bajo el lema la compañía que te hará sonreír. ¿Por qué elegís este lema, Federico? Pues, bueno, la compañía es porque trabajamos con animales de compañía. Entonces, nosotros en las clínicas a diario vemos, no a diario, con cierta frecuencia el drama que supone cuando una persona mayor tiene que ingresar en un centro de mayores, en un centro de cariáticos, porque la familia no puede vender, porque se le ayuda y tiene que desprenderse de su mascota. Y eso, creo que es un drama tremendo, porque a veces se puede colocar a este perrito, pero a veces no se puede colocar y hay que llevar a cabo la autonancia porque es imposible un perrito viejo que muerdo, que ladra, pues es muy difícil colocarle a alguien. Entonces, se produce un auténtico drama. Entonces, esa persona de pronto se queda sin nada. Muchas veces es el último familia, entre comillas, que le queda y entonces, bueno, creemos que es una iniciativa de ir allí porque un perrito, por lo menos, mueve la cola. Y hablamos de perros porque la persona que usa el animal pues habla de perrito, pues yo tuve un perrito, habla. Y hay una relación y una empatía. ¿Beneficia mucho a las personas mayores la compañía de estas mascotas? Sí, hay muchísimos estudios sobre la terapia. Aquí, en nuestro caso, nosotros no pretendemos hacer una terapia, digamos, con personas disminuidas psíquicas, que es para eso hay profesionales. Nosotros lo pretendemos hacer compañía, estar un rato hablando de perros, charlar, y creemos que eso, a su vez, hace un poco de terapia. Pero no le queremos poner la palabra terapia. Bueno, ¿a quién le corresponde el honor de tener esta idea de crear este programa de acompañamiento? Fue en el colegio, entre todo, la junta del colegio, pues ya solo habíamos hecho en algún sitio y, bueno, nos gustó la idea, tenemos un programa, digamos, bastante solidario en el colegio, también trabajamos con el Banco de Alimentos para, con veterinarios, para, digamos, alimentos que no son aptos, digamos, decomisados para que puedan ir a Banco de Alimentos, porque un veterinario, un profesional de la aromatología, pues, inspección del mal y el alimento y, si está en condiciones, pasa a la cadena. También con los colegios, digamos, damos charlas en los colegios para explicar lo que es el bienestar animal, lo que es la disposición de animales, para que poco a poco vaya calando los más jóvenes para que el día de mañana, pues, lo asuman de una forma normal, no como ahora, que muchas veces todavía seguimos viendo auténticas variedades con los animales por los campos y todo eso. Entonces, la única forma de funcionarlo creo que es desde abajo. Hablemos un poco de los voluntarios que participan en esta campaña, porque creo que son bastantes y que van con su propia mascota. Sí, sí. Lo que hemos hecho aquí, digamos, normalmente el veterinario tiene perro, suele ser un perro educado, porque el veterinario no sabe educar su perro, entonces, lo va con la tranquilidad. De esta forma, hemos hablado con AMA, con la compañía de seguros y nos ha dado un seguro al funcionario civil a todos los animalitos por si hubiera cualquier problema, por si alguien se tropieza o cualquier cosa, pues, están cubiertos con un seguro. ¿Es la primera vez que se lleva a cabo una iniciativa de este tipo o ya habéis hecho algo parecido? Sí, alguna cosa habíamos hecho, alguna cosita, pero no, digamos, a nivel ya general en plan campaña. Aquí contamos con 70 veterinarios voluntarios que en la provincia de Cádiz donde tenemos en activo unos 600, pues, es un porcentaje alto. Bueno, concretamente de la experiencia que estamos hablando, se celebró por primera vez el pasado viernes en la residencia San Juan de Dios de la capital gaditana. A mí me gustaría que nos contaras cómo fue. Nosotros estuvimos allí grabándolo, de hecho, ustedes lo están viendo ahora mismo en sus pantallas. Fue maravilloso, pero yo quiero que usted me cuente. Sí, la verdad que fue emocionante, en sentido que, sobre todo por lo que nos decían las cuidadoras, el personal de Sanitario del Centro, que había personas mayores con la facultad mental un poco disminuida, que llevaban meses sin relacionarse, sin hablar, y cuando vieron la perrita, estuvieron con la perrita, pues empezaron a preguntar qué edad tiene, cómo se llama, es decir, que hubo una relación, ya por lo menos, estuvo más cerca el tema. La verdad que fue emocionante. Bueno, Federico, y trajo mucha atención porque prácticamente todo el jeréctrico acudió a la convocatoria. Claro, hablábamos fuera de cámara, Federico y yo, que muchos de los abuelos que estaban en esa residencia, por no decir todos, bajaron al patio. Todos, 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 según me contaron la directora, Yolanda, todos estuvieron en el patio y se vio un ambiente pues agradable, además fue un día muy bueno, con buena temperatura, con lo cual fue un día muy agradable. ¿Cómo fue la reacción, tú que estuviste allí y lo viste en primera persona, las caras de los abuelos? Pues fue de sorpresa porque tampoco se acostumbró a ver un perro y más, un dálmata, pero con lunares y algunos se acostaban un poquitín, porque claro, un perro un poco grande y enseguida, como la perra es muy buena y es muy glotona, pues dándole dos chucherías pues se hizo con todo el mundo. ¿Cómo se portó ella? Maya, me parece que se llama, ¿no? Sí, Maya, Maya. Al principio se quedó un poco parada porque lo dijo a mí, dice, coño, ¿esto qué es? Pero luego ya se fue acostumbrando y ya cuando le dimos dos chucherías dijo ella, yo ya aquí listo, no hay problema. Bueno, la experiencia en San Juan de Dios fue la primera pero no va a ser la última, se va a celebrar, si no me equivoco, todos los domingos. Hablemos un poquito de dónde... Digamos ya, en cada sitio el veterinario se pone en contacto con la persona, digamos, encargada del centro y ya quedan en la hora que vienen. Nosotros hemos quedado, por ejemplo, ahí es la hora que viene, mejor es antes de la comida, temprano a la una, antes de la comida, a las doce, los fines de semana, sobre todo los fines de semana que es cuando hay menos actividad porque muchas veces en estos centros hay actividades durante la semana pero llega el fin de semana y pego más con la actividad, muchos, tampoco tiene mucha familia que vaya a verlos, con lo cual, es romper un poquitín la dinámica. ¿Y cómo tenéis programada esta actividad? Me refiero, ¿por municipios? Sí, donde ha habido, nosotros hicimos la oferta a todos los geriátricos de la provincia, los que contestaron afirmativamente, pues, buscamos veterinarios de la zona para que no tuviera que desplazarse mucho. Entonces, bueno, pues, desde Alcalá del Valle hasta, bueno, hasta Cádiz, en todos los sitios hay sitios donde ha habido más, en algunos sitios más exitos y en otros sitios menos, pero prácticamente toda la provincia está cubierta. Federico, si hay algún veterinario que nos está viendo en este momento o algún responsable de una residencia de mayores que quiere participar en esta iniciativa, ¿qué tiene que hacer? ¿Con quién tiene que ponerse en contacto? Por fin, llamar al colegio de veterinarios, un chiquito, el teléfono, el 956-2549-51 y entonces ahí, pues, el personal ya le va diciendo todo lo que hay que hacer. No, al margen de esta iniciativa, de acompañamientos con canes en residencias de mayores, desde el colegio de veterinarios vosotros recomendáis que las personas mayores que a lo mejor viven en domicilios particulares tengan una mascota? Bueno, sobre todo, si le gusta la mascota, porque muchas veces incluso en la sociedad la gente está a favor o en contra, si te gustan no hay problema, entonces, muchas personas mayores o personas que se jubilan se ve el beneficio es grandísimo, yo he visto personas jubiladas que no se vienen sin trabajo, o sin trabajo, pues también el perro lo obliga a salir a la calle, a pasearse, que ya es ejercicio, que es saludable para él y se relaciona con otras personas, porque muchas veces tú puedes ir por la calle y no tiene nada en común con él, pero si te cruzas con alguien que lleva un perrito, pues ya charlas y hay una relación y ya por lo menos se crea una dinámica distinta. Claro, para las personas mayores que a lo mejor están solas pues les ayuda a relacionarse. Les ayuda a salir, a salir a la calle, la obliga a salir a la calle a pasear el perro otra vez al día, a recoger su caquita, saludar porque tiene que hacer ejercicio, tiene que agacharse y bueno, y se relaciona, habla con uno o con otro que de otra forma igual no varía con nadie. También tenemos que hacer hincapié en lo importante que es la responsabilidad que supone tener una mascota. Por supuesto, por supuesto, es decir, lo que hemos dicho, es decir, hay que recoger la caca, saber que cuesta dinero, saber que se puede poner enfermo, que hay que vacunarlo, que hay que poner el microchip, todo eso es como, por eso es cuando siempre hablamos con los niños, cuando hemos dicho que vamos a los colegios, es la tenencia responsable, es decir, una mascota no es un juguete, si tuve un ordenador, de pronto una tablete alta lo deja en el cajón y hasta el mes que viene. No, el animal tiene sentimiento y hay que darle su sitio y su cariño todos los días y eso no es un juguete. Desde luego que sí. Bueno, estamos hablando todo el rato de personas mayores con este programa de acompañamiento, pero también me gustaría saber si vosotros recomendáis que los niños tengan una mascota. Sí, un poco en el mismo aspecto, le crea una responsabilidad, responsabilidad, digamos, de sacarlo, de recoger su caca, entonces, digamos, tú quieres muchas veces la mascota casi siempre entra en la casa por el niño, así que nosotros vemos muchas veces el regalo de primera comunión que más ilusión le hace a un niño es el perrito y entonces lo alegarán. Entonces, eso es, digamos, un motivo para que a lo cual le digan si tú tienes, pero con la responsabilidad de que tú te ocupas de cepillarlo, entonces ya le crea una obligación y un protocolo que le vendrá bien, muy bien para toda su vida. También, en el caso de los niños que padecen algún tipo de enfermedad, algún tipo de trastorno, también consideráis que es beneficioso, ¿no? Sí, yo me lo veo, yo llevo 35 años trabajando y he visto muchos casos de niños autistas donde han metido un perro y han cambiado totalmente la, no, no, se ha curado, no, pero ha mejorado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, ya lo apuntabas tú hace tan solo un minuto, hay muchas veces que los padres regalan a sus hijos pues una mascota en navidades por la comunión, en algún momento y llegan las vacaciones de verano y la mascota sobra, no sabemos dónde ponerla, no sabemos dónde llevarla y esto pues lleva muchos casos a que se lleve algún tipo de, pues bueno, de residencia para mantenerla durante el verano o en el peor de los casos que sean abandonados. Desde el Colegio de Veterinarios, ¿qué consejos dais para que esto no ocurra? Hombre, nosotros el, que se aplique un poco la ley en el sentido que todos los perros tienen que estar identificados con microchip, al estar identificados con microchip ya el abandono no es posible porque se va a localizar al apuntabrío, aunque el perro esté muerto en una cuneta se va a leer el microchip, entonces eso realmente, lo que nosotros recomendamos es que sea una decisión muy madura la que tomen cuando cojan un apetito que va a vivir con vos, con una persona, con una familia durante 12, 14 años y durante 12, 14 años te va a dar mucha alegría pero también te va a dar quebrado de cabeza, hay que sacarlo, te va a ir de vacaciones donde mete el perro, saber que tiene que ser una familia muchas veces estructurada porque oye, me voy, pues puedo dejar mi cuñado, puedo llevarlo a una guardería, que me va a costar y me dejarlo a una guardería, es decir, todo esto hay que madurarlo antes de coger, es decir, lo que hemos dicho, no es una moto que de pronto yo no tengo dinero para el seguro y lo dejo en el garaje, no, aquí va a vivir contigo 12, 14 años y te va a querer muchísimo y ahí tiene que haber una relación entre los dos. Efectivamente, bueno, hablemos ahora un poquito de los parques caninos que existen en Cádiz desde el Colegio de Veterinarios, ¿cómo los valoráis? Hombre, es muy positivo en el sentido que Cádiz es una ciudad donde encima no había mucho espacio para sacar los perros, lo que sí creemos que sería interesante para que eso de tener que ponerse de acuerdo ayuntamiento y juntándolo cía, sería que la playa en una zona en invierno o en verano a alta, digamos, ya de noche se acotase una zona de playa para poder, digamos, soltar los perros en determinado sitio con la responsabilidad por supuesto de recoger los excrementos y todo eso porque Cádiz tiene poco espacio para soltar los perros, hay poco espacio para, no es una ciudad que tenga grandes parques porque el parque canino pues sí, estamos contentos pero no deja de ser un mini parque, hablando actualmente, no es un sitio donde puede haber una ciudad grande donde tenga un parque de esos grandísimos, entonces aquí lo único sitio que tenemos de expansión en la playa, sabemos que hay problema entre la ley de costas de la Junta de Lucía con el Ayuntamiento, entonces ahí sería bueno ponerse de acuerdo entre todos y acotar, no deje, por supuesto, la playa para todo el mundo porque todo el mundo no le gustan los perros, pero sí, de tal sitio del sitio y de tal hora a tal hora, punto, y el que vaya allí con su bolsita, con todo eso, entonces creemos que el único sitio en Cádiz hay para exparcimiento de los animales es ahí. ¿Creéis que hay demasiados perros en la ciudad? No, hay ciudades con mucho más perros, hay ciudades con mucho más perros que Cádiz, Cádiz en microchipados hay unos 16.000 animales microchipados y te vas a Jerez, por ejemplo, y son 27.000, Jerez tiene un término municipal mucho más grande y aquí no, aquí no hay perros de cazadores, que muchas de los cazadores pues tienen muchos perros y eso aumenta el volumen, pero que aquí hay perros pero tampoco es una barbaridad. Bueno, retomando la campaña de acompañamiento canino en residencias de mayores, ¿sabéis cuál es ya la próxima parada? ¿Cuál va a ser la próxima residencia que vais a visitar? Pues nosotros, es decir, cada veterinario tiene asignado su residencia, entonces cada uno pues ir a la de Novos Antipetri, a una que viene en el canal del Valle que se llama Pasionari, en todos sitios hay eso y van a ir y se van a poner de acuerdo para coordinar entre el veterinario y el centro porque tampoco no hay veterinario cuando dé la gana ni el otro tipo oye, pues no viene bien pues los sábados a las 12, pues sábados a las 12 pues quizá cada 15 días o cada tres semanas pues tampoco puedes aburrir decir todos los días o igual pero así que fue una cosa digamos de ese tipo. Pues Federico, felicitaros desde esta casa por ese programa tan estupendo que habéis puesto en marcha que va a hacer muy felices a muchas personas mayores que están pues solas en las residencias de mayores y a lo mejor quizá un poco tristes seguramente que con esos perros van a estar muchísimo más contentos felicidades Muchas gracias por esa campaña y muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa Gracias a ti Gracias Pues señores, con esta entrevista al presidente del Colegio de Veterinarios Federico Vilaplana nos despedimos de ustedes hasta el próximo miércoles ya saben ya que tienen una cita con nosotros aquí en Conexión Bahía disfruten del resto de semana Adiós Otro 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 Gracias por ver el video